¡Mami! ¡Mami! ¿Billy? ¿Dónde está tu mamá? Papá regresó y se la llevó por ahí El subterráneo Te llevaré con alguno de tus vecinos para que estés a salvo Después iré a buscar a tu papá y a tu mamá ¿Entendido? Sí, no dejes que le pase nada ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Qué porquería! ¿Por qué es tan complicada la vida de superhéroe? Ahora tengo que estar en los subterráneos ¿Por qué no les pasa esto a los cuatro fantásticos? Nunca los verás en una aventura en el subterráneo ni algo parecido o peor